hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hoy vamos a hacer un ranking de los mejores programas de escritorio remoto bien la mayoría de aplicaciones que tenemos en esta lista son versiones gratuitas pero también hemos incluido algunas de pago por si les puede interesar a algunos usuarios que no quieren depender de terceras aplicaciones bien vamos a verlas bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien empezamos la primera es el escritorio remoto de google chrome bueno esta es una buena alternativa porque tiene una muy buena facilidad de conexión mediante su herramienta de escritorio remoto a su favor cuentan con que es un nuevo pegador que casi todos tenemos instalado en casa o en el trabajo y esto permite poder acceder a cualquier ordenador sólo con instalar una extensión en el navegador es una herramienta totalmente gratuita y que permite el acceso no sólo a chrome sino a todo el ordenador te conectarás a distancia desde el chrome de tu ordenador aunque también tiene aplicaciones móviles para conectarte y controlar tu pc desde android o desde sistema de mac desde ios en todas las aplicaciones que vamos a ver yo les voy a dejar el enlace para que puedan probarlas en este tutorial no les he dicho yo hago un repaso por todas más adelante iremos viendo por vídeos individuales las que más me gustan o algunas que ya están hechas les dejaré el enlace en la descripción del vídeo bien luego tenemos el escritorio remoto de windows si tenemos windows pues ya podríamos usar un esta aplicación windows 10 tiene su propia función de acceso remoto al escritorio pero no está disponible en la versión home del sistema operativo o sea necesitaríamos una versión windows 10 pro teniendo windows 10 pro la opción de escritorio remoto aparecerá en la configuración del sistema una vez activada tendrás que bajarte la aplicación del cliente con la que te conectas ese ordenador y que está disponible tanto para windows mac android o ios en el escritor remoto también podrás darle permisos a diferentes usuarios o requerir equipos para que usen autentificación a nivel de red bien luego tenemos también el apple remote desktop y al igual que microsoft apple tiene su propio sistema de acceso remoto desde hace años antes era como en windows necesitabas tener una versión especial del sistema operativo que se llama mac o ese server pero ahora esta versión ha quedado bastante olvidada aunque es una opción nativa de mac sí que es verdad que en el caso de windows si tenemos windows 10 pro la tenemos ya y aquí habría que pagarla como una parte para desbloquearla más o menos unos 90 euros la parte negativa de este sistema es que se trata de un servicio que es sólo para mac lo que quiere decir que sólo podrás acceder a donde lo tengas configurado desde otro mac la idea no es tanto la de permitirte acceder a tu ordenador de cualquier sitio como la de poder que administrar y controlar una red de ordenadores de los más conocidos el team viewer del que tienen un completo curso en el canal les voy a dejar la descripción en una tarjeta perdón la el enlace en una tarjeta y el team viewer es una de las soluciones de control remoto más conocidas que hoy podemos encontrar puede ser útil para quien se dedica al soporte técnico de usuarios de forma profesional como a quien le ha tocado más de una vez ejercer digamos de amigo informático y arreglar el desaguisado tecnológico de algún vecino compañero de trabajo amigo o familiar en principio es una aplicación gratuita para el uso personal pero también tiene una serie de planes de pago dependiendo si queremos conectar a más de un ordenador si queremos invertir la conexión etcétera lo bueno que tiene es que tiene aplicaciones para todos los sistemas operativos que nos podemos conectar de por ejemplo desde un smartphone a un pc etcétera y en las opciones de pago pues también tiene el grabado de sesiones incluso un chat o podemos enviar archivos de hoy documentos de un ordenador a otro tenemos luego el sub remo a mí está me gusta bastante porque es todavía más simple que el team viewer es totalmente gratuito para los usuarios de pie pero de a pie perdón pero tiene versiones de pago con más opciones para las empresas lo bueno que tiene es que la puedes instalar o puedes simplemente es un archivo ejecutable tú pones ese archivo ejecutable lo ejecutas cada vez y ya está ahora pues llevar en un pendrive donde tú quieras y se asemeja mucho al team viewer un y de una contraseña y ya está a funcionar entonces la versión gratuita me parece bastante interesante funciona tanto en windows linux mac android e ios y como les he dicho pues te permite conectarte a ordenadores y escritorios remotos con posibilidad de trabajar con múltiples múltiples pantallas etcétera luego ya veríamos la limitación que tiene la versión digamos de pago de la versión gratuita bien luego tenemos el ami admin es una herramienta muy ligera con un instalador que tiene un peso mínimo en torno a un mega y es un se puede configurar fácilmente tiene versiones de pago y una gratuita la cual sólo puede utilizarse durante 15 horas al mes con una única sesión o sea que sólo nos podemos conectar a un aún digamos a un destinatario no permite el intercambio de archivos pero lo bueno que tiene es que al ser tan ligera se puede usar hasta en ordenadores bastante antiguos bien luego tenemos imperios remote tiene una aplicación freeware profesional que te da bueno bastantes opciones a coste cero pero claro esta versión gratuita como las anteriores está más limitada que la profesional permitiendo sólo una conexión a la vez aunque a cualquier ordenador y con una lista compartida de equipos y contactos también la solución profesional tiene un chat multi usuario para poder hablar entre los miembros del equipo cronología de accesos y también tiene aplicaciones de android ellos con las que conectarte remotamente a tu ordenador desde cualquier sitio bien luego tenemos any desk lo bueno que tiene es que aparte de funcionar muy bien es que es completamente gratuita para uso personal simplemente bueno como las otras es necesario tener internet una conexión wifi y el dispositivo con el cliente instalado que puede ser en pc móviles de android y cios etcétera y una de sus grandes ventajas es que su versión para móviles tiene una serie de controles adaptados con opciones avanzadas y determinados movimientos del dedo también permite el envío de archivos de forma remota y permite controlar tu móvil desde el ordenador bien y luego tenemos ya para terminar el vnc conet que es principalmente de pago aunque tiene pruebas gratuitas para todas sus modalidades su propia página de registro es un poco confusa y te intenta desviar para que te bajes las versiones de prueba de sus modalidades gratuitas la aplicación te ofrece la posibilidad de instalarla en cualquier sistema operativo de sobremesa y también tiene clientes móviles para android ellos una gran flexibilidad y además puedes enviar invitaciones a otras personas para acceder a tus equipos copias de seguridad o el bloqueo del acceso a los clientes remotos por si te roban algún dispositivo en el que tenías acceso muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal 7 historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplay son las soluciones de videojuegos tenemos el canal juego de sagas con gameplays de aventuras gráficas que es lo que nos gusta desde los primeros juegos de pc hasta los más actuales con la característica de que tenemos las soluciones en un video completo entonces se pueden ver todas de una vez y con con diferentes capítulos para encontrarlas fácilmente pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo video ¡Gracias!